Apostemos esta vez que si yo gano el café perseguido, usted me acompaña al grado. Usted tiene como cambiar su vida. ¿Qué importa lo que digan los demás? Tengo miedo porque todo lo que llega se va. Como la cosecha. Y siempre vuelve y llega una nueva. Ah, sí, pero es que yo no quiero una nueva. Yo quiero algo que se quede para siempre. No, no. ¡Suscríbete!